En Tarayur, Ejecutores, soy Traxium, estamos de vuelta en Starcraft 2 para continuar con la misión que estábamos haciendo de defender la colonia de la doctora de los zombies estos extraños. Está saliendo el sol, hay que aguantar un poco más. Y ya parece que va a salir el sol, vamos a aguantar aquí un poquito más. Estábamos ya construyendo un montón de corretas. Y el tema es que tienen que aguantar aquí un poquito más. Y ya empezamos a sacar Ereviones. Aquí, de la E de Erevion, son un poquito caros. El tema es iración, aquí tenemos una fábrica más. Y aquí tendríamos que sacar una torreta más. El tema es coger Ereviones, como por ejemplo estos cuatro que tenemos por aquí. Venirnos a cualquier zona del mapa y empezar a destruir estructuras. A ver, en este caso creo que no cuentan. No, realmente no cuentan. Pero venir aquí y empezar a cargárselas. Los dejas ahí, de vez en cuando va a haber algo de vida a hacer. Pero no va a ser demasiado importante, ¿vale? Vamos a construir depósitos. Uy, va. Se va esto. Eh. Está tonto. No, hombre, no. Te estoy poniendo en cola. Coño. Esto está que arde. En fin. Veis aquí, les atacan a veces. Pero el tema es que tendrán que ir destruyendo todo. ¿Vale? Entonces, vale. Aquí hemos terminado. Vamos a hacer un par de depósitos de suministros más. Que luego los pondremos a trabajar. Pero que te estoy poniendo en cola por algo. Con tu lava. ¿Qué haces? En fin. Vale, aquí me faltan dos obreros. Dos obreros. No sé si vamos a hacer más. Y la cosa es sacar muchísimos herediones. Venirlos, yo que sé. Les pones que ataquen allí. Aunque son los, ¿no? Esto es que vayan viendo por aquí. Vale, es una visión un poco larga. Y la mecánica es bastante sencilla. Pero bueno, es eso. Sobre todo aguantar por las mañanas. Lo importante. Tendríamos que tener un millón de coste y las torretas. El soldado está medio muerto. No se le dieron más soldados aquí. Bueno, atrás de los aquí. Pero ya veréis que las torretas aguantan por sí solas. Si están dañadas o se pueden reparar. Así que... Sin problema, ¿no? Tú pagas. Vale. Con esta vamos a terminar de construir estas torretas. A ver si puede ser. No. Y cuatro hemos puesto. ¿Pudiera ser alguno más? Mirad, aquí van destruyendo los herediones. Y aquí un poquito de lo mismo. Y eso necesitamos un montón. A ver. Más de decir, pues, si ya nos los quitamos. No sé hacer torretas aquí en el sur también. Porque por aquí tiene toda la pinta de que van a entrar en algún momento. Y ahora sí, vamos a ver todos los que podamos. No hay suerte de que no hay más. Es normal ir gastándolos. Aquí, ¿cómo podría poner una torreta más? Se puede poner una segunda línea de torretas. No es locura. Estos van aquí a su rollo. Y esto está bien. Y eso, ahora en la primera noche no hemos podido sacar muchos. Ah, luego ya tienes un efecto mucho más grande y ya vas a hacerlo. Voy a sacarlo estos, pero ahora mismo prefiero gastar... ...los minerales aquí. Vale. Un montón de veces sin hacerlo. Y tú... No sé, es que no me gustaría poner unas torretas. Ha reducido mucho su número, Jim. Bien hecho. Aquí tal vez. Incluso no hay ni aquí delante. No hay suficientes minerales. Sí, pero es ahí con él. ¡Listos para desatar el infierno! Sí, van a hacer otra línea ahí. Espero que aguanten los minerales sufriendo esta misión. Vale, parece que aquí nos estamos pasando, puede ser. Bueno, no sé, en cualquier caso. Vamos a parar ya de hacer obreros. ¿Cómo van? Vale. Que el sol quema. Allá voy. Entiendelo. Estudiré esto, que creo que es importante. Bueno, que estudiar lo que puedan. Sin más, ya digo, esta fina noche no hay que llevar la intención de... ...y ya conseguir muchos objetivos. Porque no íbamos a tener las unidades necesarias. Y otra más aquí. Vale. Ahora voy a ver qué problemas por aquí, detrás o algo. Y ahora, sobre todo, hacer muchos sereniones. No hay suficientes minerales. Pueden estar fuera durante el día, pero salen muchísima gente. Matar a los infestadores. Señor, si mata una de esas criaturas, Stedman podría estudiarla y quizá averiguar algo. ¿Veis? Ahora en que se haga de noche tenemos que volver. Queda nada más. Queda un minuto. No, no os lo he invitado. ¿Dónde están? Bueno, ahora enseguida volveré. Ya que estos quedan. Ya llegó el ID. Se salieron. Vale, pues aquí estamos. Anocheced en 30 segundos. Vamos a... Me gustaba uno más por aquí, pero no vamos a hacerlo. Vamos a... No estoy de reviones, sin más. Vamos a mejorar también los vehículos. ¿Vale? Vamos a hacer así. Pero necesito un... Hombre de estos. Hombre de pie. Y... Un arsenal. Esto es lo que quiero. Vale, ya está noche. Tenemos que volver. Cabreado. Deberíamos esperar a que sea de día. Un segundo. Deberías tener guardias preparados. Pronto volverán. ¿Soldados infestados? Joder, Jimmy. Esto no me gusta una mierda. Para desatar el infierno. Están atacando la base. Ya estoy. Disculpad, eh. Me hace ahí bien, eh. A ver cómo se enfrentan ahí las torretas. ¿Veis? Les destruyen. Y aquí, pues... Aquí lo que me da a mí un poco que llene. Pasan los soldados, pero bueno. Aquí no hay fuego aliado. O sea, así decir. Pues más... Más eleviones. Vamos a ver. Aquí se están haciendo un montón. ¿Están listos? ¿Por qué? Ah, vale. Estos son los que habrán llegado de la misión. A ver, Arsenal. Aumenta el daño infligido por los vehículos terrestres. Esto supongo que es lo que necesitamos, ¿no? Sí, ¿no? Supongo que lo afecta, ¿no? Ahí, como veis. Es que ni los toca. Bueno, también hay aquí un UVC reparando. Vale, aquí están los infestadores. Hay que acabar con ellos para... Están atacando la misión. Nos vendría bien un poco de ayuda. Están atacando a la base. Vale, ya estamos de vuelta. Pues no sé. Se ha caído el internet por un segundo. Nos vendría bien un poco de ayuda. Y como destacar va por internet también. Pues no sé. Se ha caído un poquito. Un poco. Pues nada. Vale, ahora ya tenemos para el cerebrión. Esa punta pala. Venga, venga. Muerte, muerte. Sí hay que mandar un montón. Sí hay que mandar un montón. O sea que realmente... No hay que sufrir por hacer más. Eso. Habría que... Los defensores de aquí abajo. Los otros. Creo que los cerebriónes... Lo que hay que preparar... Es que son como... Unidades. Son vehículos, coño. No son... Otro tipo de unidades. Vale, tendremos a volver... Los infestadores prioritariamente. En la siguiente noche. Y luego a... A construir aquí. Ya digo. Vale, vamos a coger... Un V.C. Vamos a construirlo. Donde guste él. Y ahí. Yo creo que así basta. ¿Cómo van? Y aquí de daño. ¿Qué tal van? Aquí uno un poco dañado. Aquí le pilla esto un poco más. Tal deberíamos haberlo alargado así. Mira que había incluso... Sí, porque hasta le llaman a disparar. ¿Y tal? Alguno que está sin hacer, ¿no? Vente a repararlo. Que ahí casi coble en la caja. No, pero en general lo que os dije. Estas torretas Zer son buenísimas. Bueno, estas torretas de rollo de los Zer. Después podemos jugar aún más. Perfecto. Unos para esta misión. Venga, que ya queda poquito. Esta noche no creo que lo podamos hacer. Pero la siguiente yo creo que terminamos. Alacrón. No, pero Alacrón es aquí. No nos vendría a mí eso. Voy a poner también, yo creo... Oye, no tenía ya por aquí un VF, ¿no? Te voy a dejar un VF por aquí. Y otro por aquí. Se pone eso a reparar. Sí, parece, ¿no? Eso lo he reparado por fuera. No está en el sitio. Vale. El primer contingente. Venir aquí. Es de pilla. Y el segundo contingente. Lo mandamos aquí directamente. Vosotros se han contratado a idaquía por el infestador que se ha ido a quedar. Y el infestador está por ahí. Tengo que acordarme. Y luego va a destruir. No, pero no. Se ha ido a mover, ¿no? ¿El infestador dónde está, tío? Aquí no es. Es este aquí arriba. No, no. Le saco. Ahora mismo. Si no se ve el mover. El sector está limpio, Jin. Pasemos al siguiente. No, no, sí, yo. Te estoy esperando. Te estoy esperando. No te veas. No te veas. No te veas. Mira que lo hemos visto el infestador. Y he dicho de matarlo. Pero es que, tío. Igual matarlo no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No te veas. No te veas. No te veas. No, no. No te veas. No te veas. No te veas. No te veas. el infestador ese no lo veo se que es una especie de bicho igual se mueve un poco no se, ahora me estoy rayando bueno lo veamos al principio de la siguiente tomarlo con estos bichos por ejemplo pero bueno sobre todo vamos a seguir haciendo aviones esto que... ah que aquí lo conocí no pues aquí parece que no lo vamos a hacer tampoco no porque este se ha quedado por aquí lo juro que raro vale, perdón por el corte a ver Max Levines ingeniería maestro vamos a encontrar que aquí parece que está entre el problema es una cosa pues no se, cuando veremos donde está lo que nos queda cuidado, estoy un mosca no se donde son el tipo curioso no vamos a poner nada de antiaéreo porque no no hay razones segura seguid así chicos detendremos esto hay no ya los que he expuesto si no escucho lo que he dicho hay no ¿estás listo para esto? ahhh esto está que arte vale se me apagó un momento la pancilla estén ¿está usted? ah ahora mismo ok estoy esperando Y lo mismo ¿Dónde está la acción? ¿Entienden? A ver, aquí tenemos No capto más estructuras infestadas en ese sector, Jim Vale Esperamos unos segundos y dos minutos Vamos a mandar estos hacia el norte Así nos quitemos Nos lo quitaremos Esto está que arte No, aquí vamos a subir para caer en el norte No, no, no ¿Estás listo para eso? Igual ahí se me hace ya no hay fondos Pero no hay nada 0-1 A ver Eh... Pues esto es de invierno ¿Esta región? Sí No está ¿Por qué no es el mundo? Están destruyendo el norte ¿Qué doles afecto? ¿En dónde? El sector está limpio, Jim Pasemos al siguiente Vale, este está limpio también Van a mandarlos para aquí Queda un minuto Y cuando tengo estructuras Lo hemos acabado con los infestadores ¿Sabéis? Aquí no queda nada De hecho ha sido toda la infestación parece que esta zona es segura seguidas de chicos detendremos esto pues eso, los infestadores yo no he visto ninguno no se que ha dicho el intrigante artificial no capto más estructuras infestadas en ese sector vale, aqui parece que hay algo como no pero no veo nada vamos en serio estas removiendo un nido de avispas abrid bien los ojos seguro que hay mas ahi fuera mirad veis infestadores salen ahora pero no lo hemos dejado es como sonado no se merece la pena no listos para desatar el infierno con estos podemos acabar y con esto ahi claro esto pero si, si, si si, si que si, solamente lo que vale, esto puede ser sin problemas pues nada la misión no esta prácticamente acabada queda esto es día que va para desatar el infierno ya podéis verlo que algunos sirven por aqui y otros por aqui arriba hemos terminado la misión secundaria asi que bien de hecho podríamos ir con todo para terminarlo pero bueno a ver un vc que este libre vente aqui a ver ah no ya estan aqui los vcs vale vale va que esta acabando el vsp vale para terminar esta misión hoy vamos a cortar ahora vale vale chicos ya estamos aqui he descubierto que el limite ideal de vcs es 21 de puta madre ahora nos toca a nosotros el limite es 21 por el tema de que hay 21 cristales me hace la cantidad suena a gloria vale 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 le he detenido a esta misión si ve bueno esta un poquito mas larga que los ultima capiteros los de aques con el agua vale альное para poner un poco la misión del walker para esa medida del agua pero bueno aqui son malos literalmente osea que vale esto lo hemos agotado todo desde el puente creo que por aqui no doy a que lo pierda Casi ha terminado Solo quedan unas pocas señales de vida infestada Indicaré sus ubicaciones en el mapa Ostras, ¿qué está aquí esto? Háblame, jefe Esto está que arte ¿Estás listo para esto? Y creo que ya Esto está que arte Completamente Y ya está Esto era en serio una estructura Muy bien Sabía que no nos defraudarías Ahora debo llevar a mi gente a un lugar seguro No será tan fácil, cariño El sector está plagado de fer Debe quedar algún lugar Que los alienígenas no hayan tocado Algún paraíso sin descubrir Que nos esté esperando Ya veremos si lo hay o no Bueno, pues hemos terminado esta misión de la doctora Pues nada chicos Vamos a ir dejando este capítulo por aquí Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao